El Capañán son esas grandes rutas que se construyeron en la época de nuestros antepasados los incas que permitieron integrar como el primer proyecto de integración regional sudamericana los grandes caminos que nos permitían transportarnos y transportar nuestras cargas y nuestra cultura a las diferentes partes del país, integrar la cultura altoandina con la Amazonía, con la costa son grandes proyectos que se hicieron gracias a la integración de las rutas incas y creo que este tipo de viajes, de aventuras, de estos jóvenes escolares que han venido de diferentes partes del país a ser una ruta común, nos integra como país, es un proyecto muy importante porque estos chicos podrán ver en el terreno lo que se aprende en la teoría de las clases que este esfuerzo valga la pena, que todos juntos trabajemos para que estos chicos puedan hacer una bitácora hacer un registro de todo su viaje, conociendo nuestra quínua, valorando el trabajo de la gente del campo de la gente que no vive muchas veces en las ciudades sino en las zonas rurales conociendo la realidad de nuestro país y la realidad del país no solamente es Lima y eso va a enriquecer su espíritu, va a enriquecer su identidad entonces todos vamos en seguridad, todos vamos tranquilos y nuestros hijos que vayan a conocer el Perú, muchas gracias buenos días presidente, primera dama, ministros, autoridades y público aquí presente hoy es un día muy especial para todos nosotros hoy día celebramos el inicio de la ruta Capañán una iniciativa que busca llegar a todos los jóvenes del Perú transmitiendo un mensaje de unión, convivencia y respeto quiero agradecer en nombre de todos los acá presentes y en nombre de todos los estudiantes del Perú al Ministerio de Cultura por darnos la oportunidad de conocer más de cerca las distintas realidades sociales y culturales de nuestro país esta es una experiencia que le demuestra al país entero que es posible convivir respetando y valorando positivamente nuestras diferencias eso representa para todos aquí nosotros la ruta Capañán muchas gracias a todos